Buenas, hoy les hablaremos de Héctor Ruiz, mejor conocido como Winneagle. Winneagle fue un antihéroe creado por Don McGregor y que tuvo su primera participación en el libro de Black Panther, Jungle Action Vol. 2 de noviembre de 1976. Héctor Ruiz era hijo de inmigrantes dominicanos, quienes vivían en un barrio de la ciudad de Nueva York con un alto índice de criminalidad. Esto le empujó al joven Héctor al bajo mundo del crimen y a pasar una larga temporada de su vida en las cárceles del estado de Nueva York. Ya al salir de ahí, es reclutado por la organización del Círculo del Dragón, Cobo Bodigar o Guardia Personal. Se le fue entregada tecnología wakandiana, con la cual confeccionaron un traje idéntico al de Falcon, el de los Avengers. Es ahí donde nace uno de los enemigos más acérrimos de Black Panther, Winneagle, y el primer antihéroe de origen dominicano que tuvo el universo Marvel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!